El analista político José Dávila afirma que ante la solicitud de Almagro de convocar a sesión para abordar la crisis del país, los nicaragüenses deben de aunar esfuerzos con la comunidad internacional para que hayan reformas electorales. Es necesario preguntarnos los nicaragüenses qué nos toca, qué nos corresponde a nosotros. Claro, el pueblo está sufriendo, el pueblo está reprimido, el pueblo está siendo engañado con las cifras del tema del coronavirus. Sin embargo, es necesario aunarnos con la comunidad internacional. Ellos apoyan una solución pacífica, política. Pues entonces nosotros debemos aunarnos con ellos y buscar cómo se hace una unidad total de los nicaragüenses y presionar para que aquí hayan unas reformas electorales, que vengan nuevos magistrados, que nombre la sociedad civil, que haya un nuevo sistema de votos para que no se roben los votos, que las autoridades electorales no respondan a un partido, menos al de gobierno, sino responda a la ciudadanía. Esos cambios hay que hacerlo para pensar en unas elecciones libres como quiere la comunidad internacional. Ellos abogan por esa salida, pero es necesario que antes de las elecciones hayan reformas electorales profundas para tener una garantía de elecciones libres y que el pueblo tenga la garantía ya con unas elecciones libres de votar libremente y que su voto se respete. Dávila afirma que existe preocupación de la comunidad internacional sobre cómo el gobierno ha manejado la crisis sanitaria, ya que el gobierno no puede resolver dicha situación. Este gobierno ya no puede resolver esta crisis porque todo depende de la voluntad de una persona y no de un sistema democrático en el que cada quien da su talento para resolver los problemas del país. Entonces, ante esta doble crisis de sufrimiento del pueblo de Nicaragua, la comunidad internacional ha reiniciado la jornada de solidaridad con Nicaragua y vemos cómo en el caso de los Estados Unidos el Senado le ha pedido a la administración del presidente Donald Trump que apriete las sanciones y que presione al gobierno por unas reformas electorales que lleven a elecciones libres, ya que va a haber elecciones en el 2021 obligatoriamente y la comunidad internacional, que es la vía que apoya la solución política pacífica, pues está remitiendo de nuevo. Noticias 12, Darlene Deyes.